Churururú, próxima estación, wherever tomorrow Este, pues la gente pidió, pidió que, mira, ay, mira, así, cuando no esté con la máscara, así me respete ¿Qué es el tag del hermano, hermano? Es muy fácil, mira, la gente mandó sus preguntas, y yo digo la pregunta que la gente mandó, y tú la respondes sobre mí, y yo sobre ti Este, ¿cuántas veces te soplas los mocos? Y ya tú, ¿cuántas veces te soplas los mocos? ¿Va? Ok Dale ¿Cuántos perros tuvieron? Uno Uno, la capuchina Y nos duró que un mes, ¿no? Dos meses hermosos, ¿no? Dos hermosos meses, y mi abuelito la fue a regalar Ah, fue mi abuelito Yo no sabía Era un patiecito pequeño, entonces ya sabes cómo estaba la popó y la pipí Pues sí, digo, no tenía dónde estar, entonces la fue a dejar con unos chavitos ¿Veta? Mamá, mamá, tú me dijiste que la tenía Paco Capuchina, si nos estás escuchando y está secuestrada, ven a nosotros Se busca, Capuchina, es un perro, cuatro patas, si lo ven ¿Cuál es la peor cosa que se han hecho? Chale Que tú me haces chiquen Pues sí Como tres años yo creo, apenas estaba como hablando y caminando Ya saben, de esos ceniceros de vidrio soplado súper grueso de este pelo que pesa cabrón Y estábamos jugando luchitas en la sala de mi abuelita Y Gabo agarra al cenicero y lo deja caer ¡Pah! Me cayó en las cien y era, o sea, creo que era la única vez que he visto estrellitas de mi vida Sí, no, fue sin querer, estaba muy chiquito, no me acuerdo ¿Ven esa cicatriz? A ver, cuéntales, cuéntales, pinche mal hermano No es cierto, no, sin querer Cuéntale, fue sin querer, me dijo que jugáramos Ni se acuerda A ver, a ver, bueno, tú, dilo, dilo tú Estaba mi hermano como, ¿qué? 5 años yo creo Y estábamos jugando Y de repente teníamos que como que pasar rápido Y yo le dije, bueno, vamos a pasar pero con las manos atrás Y entonces va corriendo Y huevos, pisa un pino y madre se cae de boca ¿Cuánto miden? Según yo, mi hermano, mide 1.85 ¿Cuántos? 1.87 Ay, sí Y según yo, tú mides 1.84 Todos me dicen, de hecho, cada vez que me conocen a alguien ¡Ay! Estás más alto en persona que en la tele, en los videos Ay, no, pues ya todos me dicen eso Y me dicen que estoy más flaco A mí también, a mi hermano no creo A mí también, no, a mí también ¿Quién te dice? Ay, sí me dicen Tu esposa ¿Cuál es tu película favorita? Tienes que decir la mía Big Fish No Son dos Una de tus tiempos, güey A Volver al Futuro Claro Mickey Rourke ¿El Luchador? Sí ¿A poco no? Sí Y de mi hermano es el bautizo de Gabriel Río Muy bonito Kill Bill ¿Está en Alcuentín? Sí Sí Laberinto del Fauno Ajá, qué más Pacific Rim Ay, claro El orfanato Sí No, el orfanato no Sí Oye, Guillermo Dóme chavo Dóme chavo, Guillermo Y los vengadores, mujer Rascón Sí ¿Cuántos años tienes? Yo luego dudo porque no sé cuántos años tienes Yo también dudo a ti, pero ¿A ver cuántos? Vas a cumplir 25 el próximo mes Sí Sí, pero no sabes cuántos tengo exactamente Tienes 24 Y tú 25 más 8 No mames, ¿tienes 33? La edad de Jesucristo No mames No, tenía Momento más vergonzoso A ver tú, échate un no mío Yo me acuerdo de un no tuyo Perfecto Fue Cuando se dio cuenta Que se estaba ligando una vieja que no existía Sí Es cierto, no mames Mi hermano estaba en esa época Todavía no era famoso Y Estaba de moda el ligue en el chat y demás Preguntaba y le pedía y le pedía Que si se veían Y ella siempre tenía un pretexto Para no ver No, pero sí me citaba, güey Me dejó plantado Sí, te dejó plantado un par de veces Llega con la chava de las fotos Catfish Y la chava no conocía a mi hermano O sea, le habían usurpado la identidad a esa chava En una de tantas fotos que ella tenía De la usurpada Este, tenía un uniforme de otra escuela O sea, Dios pone las cosas Dios se metió ahí a mi... Te sugirió a la que defraudaba Exactamente Fui ahí Ya no llores Fui ahí Y estaba enfrente No me había visto ella Estaba enfrente y le marco Porque según esto estaba en un problema muy cabrón Muy cabrón Y le marco Y contesta Y contesta O sea, me contestan ahí Y veo que no me contesta Bueno ¿Quién eres? ¿De qué hablas? ¿Quién eres? Te estoy viendo a la chava que en realidad es Y no eres tú ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Así, puta, no más Es como el frenito Un saludo a... Dilo ¿Ah, sí, verdad? ¿Quién me da un saludo? Bueno, pues ahí va el momento más vergonzoso de Dios Romano Y a la escuela, ¿verdad? Bueno, pues estamos en Acapulco No puedes decir eso, güey Pues estamos en el hotel Y en eso así, mi hermano, ¿no? ¿Qué peor, no? No, es que ya me anda del baño Pero pues, güey Me acompañó mi hermano Le pedí la tarjeta del cuarto a mi mamá Que nos equivocamos de piso, güey Pero ya tenía, pues, el mojón, ¿no? A punto de salir Donde salías del elevador Al ladito había como unas máquinas de hielo O de, este, frituras Y dijo, a huevo, pues voy a cagar allá atrás Y se va atrás Y se echó su popó allá atrás O sea, imagínense Cagó en el piso No es cierto, güey De un hotel A toda la gente del Princes Si viene una caja un día Puede mi hermano No es cierto, cabrón Y además No, no conforme Fue el bueno ese Se limpió con sus calcetines Y ahí lo dejó Porque mi hermano es limpio, ¿no? Así que pinche asco Dejar, o sea, con la cola sucia Me limpio con mis calcetines ¿Qué se siente ser el hermano menor mayor? Yo siempre quise un hermano Me la pasaba solo Y no me dejaban salir Porque era muy chiquito Y entonces siempre estaba jodiendo Quiero un hermano o un perro Quiero un hermano o un perro Y me dieron un perro Digo, un hermano con cara de perro Era una cosita así No podía jugar con él en ese momento Pero ¿qué tal después jugaste? ¡Pum! ¡Unos pases! ¡Pum! ¡Gol! 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 Bueno, ¿qué se siente ser el hermano menor? Yo recuerdo que desde chiquito que era un hermano desde chiquito que era un hermano mayor y fue cuando adoptaron pues padre porque como dice mi hermano pues siempre me aconsejó siempre me ayudaba me hacía ahí el paro cuando se necesitaba pues no me pedo, si volviera a vivir diría si, que me toquen los balazos a mi, que mi hermano sea el changuito preferido del internet gracias hermano te has ganado tu comida defecto del otro muy, creo que a veces es como muy aprehensivo o sea, que se preocupa de más tiene un dejo de soberbia mi canción, porque es es chido el wey, pero de repente también se equivoca y creo que le cuesta por lo menos en el momento aceptar sus errores, porque de repente no le gusta convivir ni con su familia eso sí, un defecto de mi hermano es que es muy nena para todo es muy nena, es una nena de olores, de sensaciones de personas o sea, a todo el mundo le huele a la caca no me gusta que huele a mala gente y otra cosa, otra cosa y es que, pues ustedes podrán decir no pues, el wey, no acepta sus errores pero yo abiertamente acepto que no acepto mis errores mi hermano no mi hermano lo pelea como ahorita, argumento cosas eso nunca digo que no pero tengo mi punto pero nunca dices que sí, es como el Cristian ¿has visto a Cristian? cuando la caga, o sea no dice sí, sí la cagué, te argumenta o sea sí, pero te estoy diciendo así los dos sonan bien ¿quién ha tenido más novias? ay wey he tenido 5 novias novias, novias, 5 es que, es que, ves, ese término lo voy a poner en un blog al rato no, novias, novias, novias 2, 2 y esta, ah no, no, pero ya tú me dijiste que le hayas preguntado ¿quieres ser mi novia? 5 5 pero no, todo era como casual todo era sin compromiso todo era casual qué, qué, qué aparte lo presumas qué perra no, no, no comida favorita según yo la comida favorita de mi hermano son las papas con coca esa mamá así, sopeada y todo las pastas sí ahí está ah, la comida argentina con empanadas y trozos papá papá porque pues mi nación wey mi nación argentina ¿cuánto pesa tu hermano? mi hermano pesa noventa y siete no lo voy a decir mi hermano pesa ¿más? sí, verga tú pesas ochenta y cuatro no mames ¿no? no ¿cuántos pesas? setenta y cinco no un espigado wey ¿no ves que juego fútbol? ajajaja ¿quién es el más desordenado? no mames, Alex capó, no mames ven tu chiquero wey capó ¿porqué no lo acepta? jule, no jajajaja Alex desde desde niños desde niños tú fuiste el más pinche desordenado ¡No es cierto, cabrón! Siempre te estaba regresando mi papá, por favor alza tu ropa, Gabriel, por favor. Pues sí, sí, me regresaba porque tú ni siquiera te aparecías, güey. Acéptalo ya, güey. ¡Toma acepta! ¿Ves cómo acepta? Nos ponía mi mamá a lavar los trastes y demás, entonces, lavamos los trastes y hacíamos unas quesadillas así. Mira, ya vi la reacción de mi mamá cuando dices eso. ¿Te la ayudo? ¿Cómo es? Claro. ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Te saludo mi mamá! Entonces ponía a lavar los trastes, a secarlos y obviamente a acomodar nuestro cuarto. ¿Cuándo, hijo? ¿Cuándo? Es verdad. Bueno, un mensaje para la gente del mundo, de los hermanos. Pues que se quieran mucho, que no sean tontos porque muchas veces hemos visto a otros hermanos que son 2, 3, 4, 5, 6 y que se llevan muy mal, que prácticamente se ignoran. O sea, dense cuenta que es como su primer amigo, ¿no? Tener un hermano es como tener tu primer amigo y el que nunca te va a fallar y el que nunca te va a dejar tirado. Entonces, si lo tienen, consérvenlo, quiéranlo, ámenlo, pidan perdón si necesitan pedir una disculpa. Y, este, y neta, no es una cosa cualquiera. Los que no tienen hermanos, tienen amigos que los consideran como hermanos y saben de lo que les estoy hablando. Entonces, estos son los chidos. Este es el que siempre vas a estar contigo. Pídanle perdón, como dice mi hermano, si es que no se hablan por alguna razón o, o a lo mejor no se hablan porque ni se caen bien, pero intenten convivir porque, pues no está, no está chido. Al final, siempre, 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 ojalá, se piden perdón de alguna manera y ojalá que lo hagan lo más rápido posible para disfrutar esos años con sus hermanos, ¿va? Exacto. Bueno, quiéranlo y a ti te quiero, hermano. Yo también, te amo. Te amo, hermano, te amo, te amo que veas estos músculos impresionantes. Cuídense mucho, nos vemos, y algo ya para finalizar. Pásenlo chido. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Entonces, ¿qué le vas a hacer como? ¡Predición, hombre! ¡Predición, cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡No la vaga el topito, cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡No la quita al pie, culeros! ¡A huevo!